hey amigos espero que estén bien muchas gracias por ver este vídeo este vídeo va para rangel soto el cual es un seguidor del canal y me han solicitado cómo crear una police route o el funcionamiento del mismo y te voy a complacer con este vídeo para que entiendas los escenarios en lo que yo malo utilizo voy a utilizar la versión 64.6 del forte para que sepas cómo aplicarlo en estas versiones o versiones anteriores bien lo primero que tenemos que irnos es a la parte de network en esta parte nos vamos a ir donde dice police route cuando estamos aquí vemos que no hay una política de ruta creada vamos a crear una nueva y aquí no baja más no va a aparecer esta interfaz para hacer un enrutamiento de política lo primero es que tú tienes que entender que esto se utiliza para tu dar prioridad a un tráfico específico y que puedas definir los destinos y servicios y el o la interfaz de salida que va a tener una determinada ip en el source aquí en el common interface esto es por ejemplo tú tienes un nbr verdad y ese nbr tú quieres que salga por un internet diferente a lo local que tú tengas entonces a través de esta parte tú puedes hacerlo tú puedes decirle mira tú utiliza metal internet y tal rango de ip o tal ip específica utiliza metal one por ejemplo yo tengo ahora mismo la ip del forte conectado a la red local 192 168 1110 yo voy a hacer una poli un poli stroud para que mi enrutamiento se vaya por un internet en específico para ello nosotros vamos a elegir aquí la interfaz donde está ese direccionamiento si puedes ver aquí está en la interna ese direccionamiento que estoy utilizando y aquí en el source tú puedes especificarle la ip en específico que va a tener ese poli stroud en este caso es la 110 máscara 32 porque la máscara 32 solamente te permite utilizar un solo en destination tú lo dejas en blanco a menos que tú quieras especificarle un destino específico si quieres ponerlo en ese destino específico puedes utilizarlo aquí y también te aparece la parte de internet service que son ya direcciones de internet específicamente para que puedas utilizar un mapeo por decirlo así si tú escribes por ejemplo facebook te va a aparecer todas las direcciones eso es cuando tú no sabes la ip de donde tú quieres apuntar o si la ip varía mucho entonces aquí ya en esta parte todo eso lo dejan en blanco si solamente salir hacia internet y aquí tú tienes una opción que te permite forward traffic y stop police routing si tú le das stop police routing no te va a pasar ningún tráfico de esa ip con ningún enrotamiento en el caso de nosotros nos vamos a enfocar en el forward traffic aquí cuando tú le das a forward traffic te permite esta opción que de outcome outcome interface seleccionas y aquí es que tú vas a poner uno de tus icp o one para especificar por qué internet va a salir ese host que en mi caso es mi lado aquí tú vienes entonces y eligen el internet en este caso yo tengo el internet one uno y lo elijo y ya entonces aquí debes de ponerle el gateway que tiene el internet proveedor que te da sea uno estático dinámico en el caso mío es el 192 168 101 y aquí entonces tú le das ya esa parte si quieres un comentario y verificas ya todo lo que configura todo lo que configuramos entonces le das a ok y listo mira tú vas a ver ya como yo estoy recibiendo tráfico aquí si tú te das cuenta y el host mío está saliendo por ese internet o la interfaz interna entonces esto te va a ayudar a si tú tienes diferente tráfico y tú quieres mandar un tráfico por un internet específico a través del police route tú puedes hacer este tipo de juegos esto aplica para vpn también yo lo he usado en vpn aplica para conexiones de direcciones hacia internet algún servicio que tú quieras que él se vaya por mí por un internet y también aplica para si tú tienes diferentes proveedores tú puedes crear la regla completa en vez de tú tener un solo específico ahí tú le crees a la dirección completa por ejemplo tú bien y le agregas así aquí el 0 máscara 24 y ahí todo ese tráfico te lo va a mandar por ese internet todas las todas las redes si tú tuvieras por ejemplo tú le puedes aquí donde dice copy la pegas y si tú tuvieras aquí por ejemplo otro proveedor tú vienes aquí le pones por ejemplo vamos a suponer que este que diga cuando vamos a utilizar el 1 2 aunque esté apagado vamos a suponer que sea otro proveedor porque solamente tengo ahora mismo un solo one pero es para que tú entiendas el concepto si tú tienes dos one y tú vienes y sube esta política por encima eso significa que todo lo que salga de la 192 16810-24 va a salir primero por la one 2 esto yo lo utilizo mucho cuando yo tengo dos proveedores de internet y yo quiero que se vaya por uno pues entonces juegas aquí con la política como la regla dice que la primera es por donde se comienza a leer pues entonces te va a comenzar a leer por donde él comienza a recibir primero así que nada muchísimas gracias espero que este vídeo te haya servido de ayuda recuerda compartirlo con tus amigos este es tu cama tu canal de omelvi haití bendiciones gracias